Y bien raza, aquí andamos, aquí andamos en Doña Estela Jamoncillos Neta que, un orgasmo aquí andan aquí, chequense nomás todo lo que... Estas vienen siendo unas mancuernas de panocha, coyotitas, coricos, pinole, tamarindos Salsa de chiltepina y salzón de la negra, carne seca, mini coyotas Esto me da mucha atención Jamoncillos, coco blanco Jamoncillos de coco Este es coco piña Jamoncillos de coco con piña O sea, como tipo piña colada Cocadas, cocadas más grandes Este viene siendo coco con fresa Jamoncillos de coco con fresa Y este es jamoncillo tipo gloria Es el clásico este Este de arriba Este es de cajeta Este es de Jamoncillos de chocolate Y los clásicos Miren nomás Las palanquetas Las oblegas Oye, ¿dónde? Las coyotas Las palomitas Acaramelizadas Así nomás Algo bien Puro, puro, puro con esplenda Ahí están las melcochas Las melcochas Estas son las melcochas Estas son las melcochas Sí, sí Es como unos palitos que tienen como cajeta Pues sí Así ¿Qué es lo que más? Oye, aquí Todo prepara aquí Las oblegas De San Pedro de la Cueva De San Pedro de la Cueva Vamos a San Pedro de la Cueva Hasta allá Vamos A ver cómo preparan las oblegas Yo las he preparado ¿Cómo se preparan? Pues igual Igual, igual que Igual que ¿Y esto, mi hija, qué es? Cocadas Tamarindos Empanaditas Empanaditas de cerveza Oye, hay un chingo de cosas que ver aquí Hay unos canales Se me tocó una salsita esa Se me tocó una salsita esa Pero con unos huevos Unos huevos tiernitos Mini coyotas ¡Ay, cabrón! No es gara piñada Jamoncillos ¿Qué es, güey? Jamoncillo untable Jamoncillo untable Ah, se compran las galletas Y aparte va el jamoncillo Y eso es juntarlo al pan Se me vino a la mente otra cosa, mijo Tamarindo, doña Estela, miran Oye, estas son las charolitas ¿Cuánto cuesta un charolita de estas? Sí, esa está fe Hay de diferentes cosas, miran Pues nos vamos a ir ahorita con doña Estela Pero, ah, también tienes miel de agave ¿Qué es lo que tienes ahí abajo? Fíjate, muchas cosas que no veo aquí ¿Allá abajo qué es? Es el morro ¿Cómo? Morro ¿Morro? Morro ¿Morro? ¿Qué es? El morro es totalmente de los derivados de la caña Órale O sea que aquí mueren la caña Y hacen todos los procesos de todo Menos las oleas Ahorita, ¿qué podemos grabar? ¿El proceso del jamoncillo? Sí Pues vamos a grabar cómo se hace el jamoncillo Aquí en Jamoncillos, doña Estela Bueno, raza, ¿qué andamos? En San Rafael Lupe, Julio, vamos para San Rafael Robert Despídate, mira Franchiquiri, mi copa Andamos Andamos trabajando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!